¿Dónde están los artistas? Aquí, en tu Club Música Latina de Columbia House. El club donde encontrarás una gran variedad de música latina con tus artistas favoritos y más de 16 mil selecciones en todo tipo de música. ¿Y dónde está la fabulosa oferta de 11 CDs gratis? Aquí, en tu Club Música Latina. El club que te ofrece 11 CDs gratis más manejo y envío al comprar un CD por solo $9.95 y hacerte socio. Llama ahora mismo al 1-800-637-1663 y llévate la música que a ti te gusta. Salsa, Pop y Urban Latino, Merengue, Norteña, Cumbia, Rock en Español, Banda, Baladas, Tango, La Onda Grupera, Rancheras y muchísima más música. Llama gratis para más información y llévate tus 11 CDs gratis al hacerte socio y comprar un CD por $9.95. Llama ahora mismo y únete a tu Club Música Latina de Columbia House.